Alemania se prepara para conmemorar el próximo domingo los actos centrales del 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín, con un acto en la puerta de Brandeburgo, símbolo de la unidad alemana, al que se espera concurran cientos de miles de visitantes y personalidades especialmente invitadas de todo el mundo. El mítico Paso, uno de los pocos habilitados en el pasado para traspasar los límites de la dividida Berlín, y en el que incluso se intercambiaron prisioneros entre los antiguos bloques, se hizo famoso gracias a la literatura y al cine de espionaje. Los actos recordatorios de ese episodio, que modificó la política mundial, comenzaron esta semana con exposiciones, conferencias y conciertos, y para mañana está prevista la presencia del último líder de la extinta Unión Soviética, Inhaïl Gorbachev. En tanto, el domingo, la canciller alemana, Angela Merkel, inaugurará la ampliación del espacio central en Recuerdo del Muro, en la emblemática Bernoestrasse, Calle de las Lágrimas, donde pronunciará el discurso central por el aniversario. Berlín fiel la marea, una lucha más tarde fue la Lombia en Tchéquien, donde sentó Cercezco fue acció. Un año después se hizo la Unión Soviética no. Una ampliación pasaba que se santa una nueva de la Unión Soviética. Bueno, hemos erlebido un tipo de manifiesto langsam como el contador del límite. reiches.